¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más, me da un chorro de gusto tenerlas una vez más aquí. ¡Oh my God! El día de hoy, plebes, les traigo un video de esos que yo sé que a ustedes les encantan y todo el mundo me estaba diciendo, Yoshi, ¿qué pasó con los hauls? ¿Qué pasó con esos videos de ropa que tanto nos gustan? ¿Qué pasó con Shein? ¡Oh my God, plebes! Es que en Shein todavía no termino de escoger la ropa, pero ahí vamos, ahí vamos. A veces es complicado porque no quiero pedir ropa nada más por pedir, pero bueno, espérenme con eso. Tranquilas, ahí la llevamos, ahí vamos. Prometo que para el próximo mes les voy a tener un video de Shein, no se preocupen. Pero plebes, por lo pronto las invito a que me sigan por mi página de Facebook porque por allá he estado haciendo otro tipo de contenido, bueno, también de ropa, pero me voy a Walmart, me voy a Target, me voy a diferentes tiendas y compro ropa y bueno, se las enseño. Me voy a Burlington, ahí donde uno agarra mendigas ofertas tan grandes. Así que les dejo mi página, chicas. El link directo va a estar aquí abajito en cajita de información para que vayan y me sigan porque les digo, por allá ando súper activa todos los días. Y si ustedes no se quieren perder nada de la Yoshime, bueno, ese es el lugar correcto. Obviamente también mi Instagram, pero por Facebook es más como un video, ¿sí me entienden? Chicas, el día de hoy les tengo un mega haul. Bueno, no es tan mega, ¿verdad? Pero la cosa está en que yo estaba así, mira, por Instagram. Chum, 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 chum baboseando, ya saben ustedes. Y hay una página que me aparecía todos los días a cada ratito y yo dije, esto es una señal divina, Yoshi, tienes que comprar ropa de ahí, tienes que probarla y tienes que mostrarla. Y les estoy hablando de la tienda de Boohoo. Mira, este vestidito que traigo es de ahí, de esa tienda, mi siela. Estaba medio escéptica porque yo quería, o sea, yo decía, ¿será que me sirve? ¿será que no? ¿será que está padre? Es que uno le teme a lo desconocido y pues, plebes, que me arremango y me hago una orden. Gasté mi buen dinerito, plebes, pero el día de hoy les voy a enseñar todo lo que compré en Boohoo. ¿Y saben por qué me llamaba más la atención? Porque es una tienda súper barata, que siempre tiene descuentos del 70, 80%. O sea, hay cosas que te salen 10 dólares, 9 dólares. Es que yo no podía creer eso. Yo dije, ¿será verdad que de esto es tan bueno? Porque igual me la recomendaron mucho y yo dije, ok, vamos a probarla. Así que, mis plebes, así es. Aquí tengo yo mi bolsita. Mira, aquí está la bolsita, plebes. Me estuve pidiendo varias cosas y yo quiero que ustedes la miren junto conmigo. Obviamente, me la voy a medir para ver qué tal me queda. Cuando entran ustedes a la página, plebes, ahí les hacen varias preguntas para saber la talla. Porque hay algunas prendas que las manejan como que si son talla mediana, talla grande, talla chica. Pero hay otras que las manejan por número. O eres talla 10, eres talla 12, eres talla 7, eres talla 8. Yo no tengo mucha experiencia comprando ropa así con esa talla de numerito. Yo soy más de mediana, grande, X grande, bueno, X large. Pues sí, así se dice, ¿verdad? Extra grande. Y pero de numerito no. Así que estaba como un poquito ansiosa. Yo, chicas, fui talla 12, llenando todo lo que dice ahí, según me daba talla 12. Y hay algunas otras cositas, plebes, que yo compré que ni siquiera era mi talla. Pero yo dije, yo la voy a comprar porque yo necesito ver si está bueno o no está bueno. Y lo primero que les voy a mostrar, pues, es este vestidito, chicas, que estoy portando el día de hoy, que está precioso este vestido, plebes. Está súper mega bonito. Les digo, no recuerdo ahorita la talla, acá está la etiqueta, pero seguramente se las voy a estar dejando aquí en pantalla. Me encantó el vestido, plebes. Eso sí, les voy a decir, la tela es muy, muy delgadita, así que es bastante vaporoso. Ténganlo en cuenta. Pero les hace una cintura, mis días. Les hace una forma en el cuerpo que yo me quedé impactada, impresionada. Porque trae este amarradito aquí en la cintura, y luego trae este cuello en B que hace que te mires más delgada, por si no lo sabían. Hace que nos miremos más, más delgada, más altas, más largas. Está precioso el vestido. Es manga larga, pero créanme que no van a sufrir calor ni nada, porque es muy vaporoso, la tela es muy delgadita. Lo único, plebes, lo único que sí les quiero decir es que es muy cortito. Yo teniendo mis caderas de Shakira, bueno, yo enseño la cola. Sinceramente, yo enseño la cola. Así que esto se va a ir para mi cuenta de Pushmark, porque ¿cómo me lo voy a poner? O sea, no puedo ponérmelo, está muy cortito. Pero si ustedes no son tan, tan caderonas como yo, seguramente les va a quedar increíble. A mí, sí se me mira la cola. Otro que estuve pidiendo, chicos, ya me voy a hacer para acá, para que en este lado ustedes estén mirando lo que me estoy probando. Otro romper que pedí, plebes, que este sí me salía y me salía en Instagram. Para mí yo dije, ok, te voy a pedir, ya cálmate. Es este, miren, es negro floreadito. La tela es así de la misma tela de esta. No sé cómo se llame, no sé qué tipo es, pero huele a perfume. Está tan hermoso, plebes. Y miren, trae manguita así como acampanadita. Acampanadita, queda tan bonito. Y también trae la misma onda de un lacito en la cintura y te lo hace ver como cruzado y te miras con un cuerpazo. O sea, no importa que no lo tengas, esta cosa te va a hacer un cuerpazo. Está muy bonito, plebes. Este romper siento que es de esas piezas que lo puedes estilizar de muchas maneras distintas y te puedes ir súper casual con este romper, pero también te puedes ver muy, muy elegante poniéndolo unos accesorios correctos y unas zapatillas. Créeme que con esto te puedes ir, no sé, a una boda, pero les digo, con unos zapatos que vaya a dog, a la ocasión. Es como muy versátil y eso me gusta mucho y súper mega barato, plebes. Este yo lo pedí en talla 12 y mira, estuvo perfecto. Me quedó bien, 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 bien al tiro. Bueno, plebes, ahí les va otro que este ya se los recomendé. Si ustedes me siguen en Facebook y en Instagram ya sabrán. Oh, my God, miré algo ahí en la pared. Dije, ¿qué es eso? No era nada. Son pinches cositas que vuelan. Oigan, este pantalón para hacer ejercicio, porque este es un haul tutti frutti, plebes. Hay de todo aquí, de todo en la vida del Señor. ¿Qué pantalones tan más perrísimos de París, plebes? Esos son de esos pantalones que te agachas y no se te mira nada. Nada. Yo les puedo decir, yo soy una persona que batalla muchísimo con este tipo de prendas, porque pues, si saben, ¿no? Estoy prominente de la parte de abajo y siempre se me transparenta todo, siempre se me mira todo. Y estos pantalones, no plebes, no se transparentan nada. Te hacen un cuerpo bien bonito. Pero espérense, no saben lo cómodo que son. Con esto hice ejercicio ya dos o tres veces en Facebook. Les hice un live enseñándoselos. Yo creo que son los pantalones para hacer ejercicio más cómodos de la historia de mi vida. Están bien padres. Yo los pedí, chicas, en talla... Déjenme les digo, creo que también son talla 12. Y recuerdo que algo sí les dije, que siento como que venían como una tallita más arribita, así que pidieran una talla menos. Mira, es que no recuerdo, no recuerdo esto. Pero les voy a dejar ahí en pantalla qué talla es que lo pedí, porque como ya lo saben... Ah, aquí trae, aquí trae, aquí trae. Déjenme ver, déjenme ver. Ok, no, yo los pedí en talla mediana. Ajá, estos venían por mediana. Entonces, si se encuentran una talla chica, bueno, depende de cómo les guste que les quede la ropa, ¿verdad? A mí en lo personal, me hubiera gustado que me quedara un poquito más apretado, más ajustadito. Pero así, mediano, oh my God, está súper, súper, súper cómodo, plebes. Tienen que tener estos pantalones en su kit ahí de Legends para hacer ejercicio. Y lo más perro de todo es que están baratísimos. O sea, me encantan. Son algo así como la imitación de los Gymshark. Y los de Gymshark valen como 100 dólares. Bye, mi cielo. Jamás en tu vida yo gastaré eso. ¡Ah! Este otro, plebes, oh my God, cómo me lo chulearon todo el mundo. Oh my God, Yoshi, está bien bonito. ¿Dónde lo compraste? Es un vestido, chicas, mira, naranja completamente. Es de tirantitos, así. Pero me gusta que la parte de aquí de arriba no está tan abajo. O sea, está hasta arribita. Así que no te ve tanto el gordito, pues, de aquí. Y trae... Ay, no, es que la parte de abajo, plebes, el diseño está tan lindo. Está bien vaporoso también. La tela es delgadita para que sepas que te tienes que poner un chorcito o algo, porque si no el calzón se te va a mirar, ¿verdad? Ah, pero está tan cómodo, plebes, y está tan bonito. Unas chanclitas. Y vámonos, mis cielas, estamos listas. Este yo lo estuve pidiendo en talla 12 también y me quedó perfecto, plebes. Mira, en la cintura trae así como una listita que hace que la cintura se te marque. Entonces te miras chiquita de arriba y ya de abajo, mija, si tienes así, si estás como vaporosa, como yo frondosa, pues ni se te va a mirar. Está súper bonito el vestido. Les digo que todo el mundo me lo chuleó cuando lo mostré en Instagram. Josh, ¿y dónde lo compraste? Pues aquí, mis cielas. Y recuerden que todos los links se los voy a dejar también en cajita de información para que vayan a checarlo. Vayan y vean si está su talla, porque de verdad este vestido está bien bonito. De este vestido había color rojo, negro y verde, y estoy segura que me lo voy a pedir. Oigan, el pedido me llegó en una semana. Eso fue lo que me tardó. Una semana no se me hizo tanto, no se me hizo poco, pero se me hizo normal, se me hizo regular. Una semana puedo esperar. La siguiente prenda, plebes, es esta camisita, que esta también la estuve pidiendo según yo en talla 12. Ajá, pero mira, está transparente completamente. Me gusta mucho con unos jeans. Mira, es una camisa, es una camisa X, pero le puedes poner una básica en la parte de abajo, así de tirantes, y le cambias el look completamente. Es de manga larga, pero la tela es tan delgadita que estoy segura que no te va a dar calor. O sea, les digo, es ropa muy vaporosa porque aquí donde vivo ya está siendo caliente, está haciendo un poquito de calor, y pues no puedo utilizar ropa tan así gruesa porque me muero, mis cielas, me muero de calor. Pero está súper padre, está bien, bien bonita. Es oversize, es como un poquito más grande de lo que debe de ser. Entonces, para que lo tengan en cuenta, está bien bonita esta blusa, plebes. Me encantó. Oigan, pedí estas zapatillas que, oh my God, son la cosa más bella del mundo, y qué comodidad, o sea, qué comodidad. Vean esto, plebes, vean esto, quiero que vean esto. Vean la zapatilla. Yo utilizaba mucho este tipo de zapatillas, plebes, cuando yo tenía mis 16, 17 años. Eran como la zapatilla que se utilizaba en ese entonces, y me encantaba. Y ahorita volvieron de nuevo, vuelve la tendencia, de este tipo de zapatilla, con este tacón así cuadrado, grande. Mira, te lo voy a acercar para que lo mires. Está tan cómoda, plebes. Yo esta la pedí en talla 39. Chequen ahí muy bien las especificaciones de cada producto. Me quedó perfecta. Yo en americano soy 7,5 u 8. En mexicano soy 4,5 u 5. Depende mucho el estilo del zapato y me lo tengo que medir, mis hielas. Pero a este hacía ojo de buen cubero, pedí un 39 y me quedó perfecto, plebes. Están bien, bien, bien bonitas estas zapatillas. Lo único que no me gusta de este tipo de tiendas es el olor. O sea, al principio te da un olor muy, muy fuerte. Que a mí me gusta. O sea, me gusta el olor, pero luego yo sé que a la gente no le va a gustar. No, y yo digo, ingato, ¿y si salgo y me huelen? Pero no, plebes, a esto se le va el olor. Una vez que lo sacas, se le va el olor por completo. Ay, pero a mí me gusta. Ustedes no están listas para este vestido. Este vestido yo lo posteé en Instagram diciéndoles que este era el tipo de vestidos que a mí más me gustaban, con el que yo me sentía cómoda. Algo que yo pensaba que era muy elegante, sin mostrar de más, que era sexy, pero elegante al mismo tiempo. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Y todo el mundo, o sea, la gran mayoría coincidió conmigo. La gran mayoría me dijo, Yoshi, comparto tu opinión, pienso lo mismo. Es un vestido con el que te miras muy coqueta, muy sexy, pero a la vez te miras elegante. O sea, no andas de vulgar ahí enseñando todo. Está tan lindo, plebes. Miren, es amarillo, es de manga larga, especial para una fiesta, un cóctel, qué sé yo. Este yo lo pedí, déjenme les digo, en talla 12. Se estira muchísimo, plebes, se estira mucho, mucho. Mira, la tela es de esa que se te va a embarrar al cuerpo bien bonito, así que te encargo que te pongas algo así como un shaper en la parte de abajo, una fajita que ustedes saben que yo utilizo las fajas de sol, que son buenísimas, las mejores fajas que yo he probado. Les voy a dejar el link. Tenemos código de descuento con ellos por si quieren ir a comprar. Yo tengo la cinturilla y tengo la faja, la completa. Cualquiera de las dos, plebes, es una maravilla. Aunque con esto, creo que la que es completa, pero a media pierna, te va a servir. Está súper padre este vestido, plebes. Y les digo que utilicen un shaper wear, creo que así se llama, como una fajita debajo, porque la tela como se te va a pegar todo al cuerpo, es más bonito que se mire todo así. No importa que estés gordita, que tengas panza o lo que tú quieras, simplemente que no se te mire como así el cuerpo, sino que se mire todo hormadito, bien bonito. En la parte de enfrente trae una abertura que eso hace que te mires súper sexy y cuando tú tomas una foto así con la pierna cruzada, mi cielo, vas a ser la sensación del momento. Está muy bonito este vestido, plebes. Muy, muy lindo. ¡Wow, chicas! Es que este... No, 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 no. Es que este vestido es lo más de lo más. O sea, de lo más, de lo más, de lo más, de lo más. En mucho tiempo ustedes no han visto un vestido tan hermoso como estos. Para empezar... ¡Ay! ¡Huele! ¡Ay, huele bien bonito! Mira, para empezar, la combinación del café con este rosa... ¿Qué te cuento? O sea, está precioso, chicas. Este yo lo estuve pidiendo en talla 10. En talla 10, ¿eh? Me arriesgué. ¿Por qué? Porque miren cómo es. Es abierto de la parte de abajo. Así que yo dije, bueno, un 12 me va a quedar más solgado todavía. No, mi cielo, me voy por el 10. Y me quedó perfecto, chicas. Es cuello alto. O sea, hagan de cuenta que estás toda cubierta de aquí, pero es cortito. Es muy cortito. Entonces, lo que se te va a ver van a ser las piernas. Vas a conquistar con tus piernas. Así que unas buenas zapatillas y una buena puesta de crema te va a hacer todo un éxito. Es de manguita como a tres cuartos. Pero, chicas, es que el estilo, el diseño de este vestido está precioso. Está hermoso. La manga, la partecita de acá. O sea, todo el vestido está bello, plebes. De verdad que este es un vestido que ustedes deben de tener. Sé que van a romper plaza en el lugar al que vayan si se ponen este vestido porque está bellísimo. Muy, muy bonito. Y aparte, como es solgado, mijas, te va a tapar todo aquello que no te gusta enseñar. Pongo la pancita y así. Está bien bonito. Oigan, te di este pantalón. ¡Wow! Este pantalón está bien bonito también. Estoy bien contenta porque a mí toda la ropa me gustó, plebes. La mayoría de la ropa, bueno, toda. Puedo decir que toda me gustó. Para mí, cada prenda que yo pedí de esta tienda me gustó muchísimo. Mira, pedí este pantalón que está súper bonito, plebes, y que lo pueden combinar con 1500 cosas. Se ponen unas chanclitas, se van a ver bien. Se ponen unas zapatillitas, se van a ver bien. Blusa de casi cualquier color se va a ver bien. O sea, es un básico que pueden combinar con tantas cosas. Pueden hacer tantos looks, tantos outfits, utilizando solamente este pantalón. Mira, trae este cinto en la parte de arriba. Es talla 12, chicas. Estira muchísimo. Viene con bolsitas aquí en la parte de enfrente, que eso lo hace, no sé, te da otro aire. A mí me gusta mucho. Lo único, chicas, es que también les aconsejo que se pongan un shapewear en la parte de abajo, porque la tela es muy delgadita. Entonces, como yo, por ejemplo, yo tengo celulitis en mis nachas, este tipo de tela lo que hace es como que, ¡Ey, mírame! Aquí estoy, estoy en la celulitis. Pero si ustedes ponen una buena fajita en la parte de abajo, olvídense, hagan de cuenta que no tienen celulitis ni nada. Es a la parte de arriba, así que les va a marcar la cinturita bien, bien bonito. No es ancho de la parte de abajo, o sea, es completamente normal, es recto. Y eso también me gusta, porque pues no todo el tiempo debemos de andar skinny, ¿verdad? El estilo está mega bonito, plebes, muy, muy bonito. Y yo de mensa, este pantalón tiene su propio saco, o sea, un saquito sastre así bien bonito en la página, y yo no lo agarré. Yo me quedé, ¡Qué tonta eres, Yoshimi! ¿Por qué no agarraste el saco? Porque se mira muy bonito. Pero mira, está bien, bien padre. También súper, súper recomendado. Y por último, chicas, me estuve pidiendo este romper, que este sí está muy bonito. De verdad, está bien lindo, pero no me queda. Me quedó bien grande. Yo en, ¿cómo se dice? En leoparda. Soy leoparda tigresa. ¿O qué es esto? Sí, leoparda tigresa. Mira, ustedes saben que a mí me encanta esto. Me encanta este tipo de tela. Me fascina este estampado. Me siento buchona. Es manga tres cuartos. Queda muy lindo, plebes. Queda muy, muy, muy bonito. Es así como que cruzadito en la parte de enfrente. Pero, pues sí, me quedó grande. Déjenme les digo, yo lo agarré en talla 14. Un talla 12 me hubiera acabado perfecto, pero no había. Y ahí voy yo. No, dije, no me importa. Lo voy a agarrar 14 porque, pues, a lo mejor y viene reducido el otro y el 14 me queda. Yo haciéndome conjeturas en mi cabeza que sabía que no me iba a quedar. Sabía que me iba a quedar grande. Pero, pues, aquí lo tengo, plebes. Y, pues, sí, lo voy a poner en mi página de Poshmark que les voy a dejar el link para que vayan a checarla porque, pues, ¿qué voy a hacer con él? No me queda. Me queda grande. Pero lo que sí les puedo decir es que encárguenlo porque está súper bonito y a un precio increíble. A mí me encantó. Y, pues, bueno, mis chicas, espero que les haya gustado este haul. Recuerden que todos los links van a estar apareciendo en cajita de información. Cuéntenme, ¿cuál fue la prenda que más les gustó a ustedes? ¿Cuál dicen? Esta es la que me voy a comprar. ¿O no? Mancha, yeshi, qué barata esta. Vayan y chequen cada prenda porque se van a sorprender de lo económica que es esta ropita. Y, hey, no me están patrocinando, ¿eh? Y aunque me patrocinaron, ustedes saben que yo siempre les digo la verdad, pero en este caso es una compra que yo misma hice y quise ver qué tal estaba la experiencia. Y les digo, el envío en una semana me llegó, la ropa es de muy buena calidad, está muy linda, los estilos están muy, muy padres. ¿Qué si la recomiendo? Claro que la recomiendo. Vayan y chequen cada una de las prendas porque, les vuelvo a repetir, se van a sorprender de lo económico que está. Y otra cosa que les quiero mencionar de esta tienda, plebes, es que yo, por ejemplo, cuando yo estaba más gordita, batallaba muchísimo con los zapatos porque mi piecito era gordito. Entonces me quedaban muy apretados. Siempre tenía que buscar zapatito que fuera un poquito más gruesecito, o sea, más anchito, de lo así, pues de lo ancho, va a valga la redundancia. Y en esta página, plebes, en esta tienda, ustedes van a encontrar zapato con un estilo bien bonito, de ese así, bien moderno, pero que es anchito. Así que vayan a checar la página. Buju, te sacaste un 10. Mis cielas, yo les mando un besote y un abrazo. Gracias por estar conmigo. Si les gustó el video, no olviden regalarme un like, compartirlo también con sus amigos. Y pues nada, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.